Jolín, ¿nos tenemos que meter por aquí o por ahí arriba? Hay que ir por ahí arriba. Si te das cuenta, ¿vale? Ahí está, exactamente. ¡Venga, va, 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 va! Hola, jeepis, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a ver, si habéis visto el episodio anterior, recordaréis que en casa pasaron unas cosas algo extrañas, ¿vale? Llamémosle extrañas, ¿vale? Y nos han dejado una nota. Y es una nota que nos llevaba a un lugar que yo dije que no me gustaba absolutamente nada, porque me trae malos recuerdos, ¿vale? Pues sí. Bueno, no malos recuerdos, pero ahora os lo voy a explicar. La nota es esta, pone, Buscadme en la casa abandonada que mira al mar y evitaréis el castigo, ¿vale? Y está firmado de una manera un poco... Rara. Sí, llamémosle rara. Entonces, vamos a ver. A ver, en primer lugar, nosotros, lo primero que dijimos cuando recibimos esta carta, cuando la vimos, fue que nos apoyarais, que nos dierais muchísimos likes. ¿Por qué? Porque sí que tenemos ese sentimiento de aventura, de ver lo que pasa, ¿vale? Sí. Aunque, evidentemente, lo más fácil es ir a la policía y decirle, mira, nos han dejado una nota y investigar algo y a ver lo que está pasando. Pero bueno, como tenemos ese sentimiento de intentar ver lo que pasa y nos habéis dado un montonazo de likes, pues vamos a intentar verlo. Entonces, acabamos de llegar en el coche y yo estoy viendo la casa desde aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es... Sí, está allá, es esa. Esta es la casa que mira el mar. Entonces, lo que vamos a hacer es bajarnos e ir hasta allí y ver lo que nos encuentra. Es lo que nos espera, claro, porque sí pide que nos vayamos, que ponemos esa casa. Es que lo más extraño es que nos dice, y evitaréis el castigo. ¿Pero el castigo? No tengo ni idea. Bueno, lo que tenemos que hacer es bajarnos, ¿vale? E ir. Erika está aquí, está bastante tranquila. Yo creo que ya al final no se entera de nada. Y ya está. De todas maneras, Erika, a ver si la dejamos abajo para que no se acerque mucho y lo controlamos, ¿vale? A menos que no esté separado, porque así no. No, separados no vamos a estar. ¿Podemos bajar? Venga, vamos. Baja. Bueno, vamos a ver. La casa de la que hablamos está justo al final de esta colina. No sé si la veis por ahí, ¿vale? Bueno, de todas maneras, ahora nos acercaremos. Y a mí no me gusta mucho... A ver, esa casa no es que me trae malos recuerdos, porque realmente no me ha pasado nada ahí. Lo que pasa es que una vez vinimos, hace más o menos unos dos años, vinimos por la noche a hacer, me acuerdo, una barbacoa, y estuvimos ahí al lado y, no sé, tenía una sensación un poco extraña, se escuchaban unos ruidos un poco extraños y la verdad... Esa clase de lugares que cuando llegas al sitio, no sé, no te sientes a gusto, no te sientes bien y dices, mira, mejor vámonos de aquí, vamos a otro sitio. ¿Tú te acuerdas de eso, Katy? Sí, hombre, y las casas esas abandonadas dices, jodín, ¿qué habrá pasado ahí? Porque está así, todo, no sé, da la sensación un poco rara siempre. Claro, entonces, bueno, Katy está con Erika, a lo mejor ellos se quedan un poquito más abajo y Daniel y yo terminamos de subir. Tú sí que subes, ¿no, Dani? Yo sí, yo sí, contigo. Vale, vamos a ver lo que hay, lo que tenemos que hacer es subir. Así que venga, vamos, vamos, que nos queda un poquito, vamos. Vale, pues hay que venir por aquí, así que yo primero y después tú, ¿vale, Dani? Vale. Venga, tú. Venga. Venga, Dani, vas, sube, vamos, tú puedes, vamos, vamos, eso, sigue por ahí. ¿Ahora por ahí? Sí. Espera, por aquí mejor. Vale. Aquí sí está mejor, ven. ¿Por ahí? Sí, yo creo que sí. Oye, mejor que Erika y mami vayan por otro camino o algo, ¿no? Sí, que vayan por ahí recto y ya está. Jolín, ¿nos tenemos que meter por aquí o por ahí arriba? Hay que ir por ahí arriba. ¿Por ahí arriba? Guardamos la cámara y mejor hacemos con las dos manos, porque si no... Sí, claro, como se nos caiga, ¿no? Venga, vamos, Dani. Vamos. Vamos. Ten cuidado que hay piedras que pueden rodar, ¿vale? Vale. Vale, Dani, pues mira, si te das cuenta, ¿vale? Ahí está. Ahí está, exactamente. Vale. ¿Cómo? Vale, no, nada. Pues mira, déjame ir a mi primero. Sí, tú primero, por favor. No sé. ¿Tienes miedo? Poquito. ¿Por qué? Bueno, escucha, ¿quieres que me quede? ¿Quieres quedarte aquí y voy yo? No, no, yo voy contigo. Quédate y voy yo, no pasa nada. No, no hace falta. ¿Seguro? En serio. Sí. Bueno, pues ahí atrás está la casa. Yo le he preguntado a Dani que si se quería quedar y vaya solo a ver lo que hay y no quiere, quiere venir conmigo, ¿no? No, pero si ahí está el hombre misterioso. Pues no lo sé, Daniela, quédate si quieres y voy yo. No, no, voy contigo. No creo que haya ningún hombre misterioso porque dudo mucho yo que esté, si es que es un hombre misterioso, un ser o lo que sea, esté todo el tiempo ahí esperando. Vamos a subir, venga, vamos. Yo sé que hace muchísimo calor, pero venga, vamos. Voy yo, voy yo, voy yo. Vale, pues mira, aquí está. Vamos de todas maneras a ver si hay algo. No, no doy yo mucho que haya algo. La otra vez hemos venido por ese camino, por la noche, y fue cuando escuchamos algo, ¿sabes? Pues mira, ahí está. Hay como una especie de cuerda, si te das cuenta. Vamos a dar la vuelta por atrás. No vamos a acercarnos mucho. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos por aquí. Vamos por aquí, por atrás. Vamos rápido, rápido hacia atrás, venga. ¿Por aquí? Sí. Por aquí. Venga, corre rápido. Venga, va, 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 va. Pues mira, esta es la parte de atrás. A ver, parece una casa totalmente normal. Tenemos unos postes, tenemos aquí. Es que tiene que ser esta, porque la casa que mira al mar es que la única casa que mira al mar es esta. Vale, aquí tenemos... Por aquí al lado parece que no hay nada. Hay también una puerta, ¿eh? Aquí también hay una puerta. Vamos a ver, yo sinceramente no sé qué hacer, porque a ver, esta casa ahora de día, pues no, no es que da mucho miedo, pero sí que se ve un poco extraño, que nos manden justamente aquí, y no sé, yo no veo nada. Dentro lo que se ven son como ruinas, se ven como paredes, medio, no sé, medio destruidas, se ve una cosa colgando el techo, que no tengo ni idea de lo que está. Parece como una cuerda o algo así, no sé. Por eso te dije que este sitio no me da mucha confianza, en unos cartones ahí, en las cosas, pero bueno, no sé lo que será entonces. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es volver, dar la vuelta, porque hay más luz y tal, porque aquí está en la parte de la sombra, dar un poquito más de luz por allí, vamos a dar la vuelta, y vamos a venir desde aquí a ver si lo vemos de otra manera. Vale, vamos a ver. Yo creo que sí. Venga, por allí. Tú primero, Dani. ¿Yo? Vale. Cuidado. 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 Cuando pases por delante de la puerta, corre por si acaso. Venga, corre, 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 corre. Vale, ya está. Mira cómo está. Está como... Sí. Vale, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es atrevernos, Dani. Pero... Porque mi herida está acá abajo y no lo pueden hacer. Ya. Pues oiré yo. Tú. Yo voy detrás tuyo. Tú vas detrás, mío. No te voy a mandar a ti primera. Vale. Y menos mal que Erika se ha quedado abajo. Mi mami también. Sí. Y si quieres quédate tú dentro yo y veo lo que puedo ver. ¿Vale? No, yo tengo... Yo tengo que entrar. Yo tengo que ver. Yo tengo que ver. Yo tengo que ver. Vamos a entrar por aquí o por donde. Vamos a entrar por la puerta. Vale, Dani. Pues mira. Vamos a ver lo que hay. Pero vamos a intentar entrar. Venga, rápido. Venga, vamos. ¿Seguro que quieres entrar? Dani, mira. Es que esto es... Lo primero... Lo primero... ¿Ves este colchón que está ahí? Es verdad. Es que es un colchón. Esto es que no lo entiendo. Mira esto. ¿Cómo está que se cae? Claro, es que en cualquier momento se cae. Es súper... Es súper... Es súper... Vamos a ver. ¿Estás bien? Sí. ¿Vas a entrar ahí? Mira todo lo más real. Está todo hecho la porquería. ¿Sí? Escucha. Estoy viendo una caja. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. Mira. Esta caja. ¿La ves? Sí. Mira, pero mira cómo está todo, Dani. Es que esto está... ¿Hay una otra persona? ¿Vale? Ya sé lo que tenemos que hacer. Sí. Coger esta caja y irnos. ¿Seguro? Es que es lo único que veo que se puede... Que puede tener un mensaje porque lo demás es basura. Mete saliendo, Dani. Sal, sal, sal. Sal por si acaso. Vamos a hacer esto. Ya está. No, 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 ya está, ya está, ya está, Dani, ya está. Ya está. Es que tengo una caja y una caja. ¿Estoy seguro que eso es un mensaje o algo? Sí. No lo sé, sinceramente, no sé si abrirlo o no abrirlo, ¿eh? Sí, pero... Sí, suena, suena, suena. ¿Algo suena? Bueno, no sé si eso, no sé. Vale, pues mira, yo creo. Ya tenemos esto, tenemos este mensaje que sinceramente no quiero verlo. Vamos a mojar con mami, miramos lo que nos dice. Vale, se lo enseñamos que ella es la que tiene. Y ya está, venga, vamos a ver. Vale. De verdad, qué mal rollo me da este sitio, ¿eh, Dani? Pues sí. Me da muy mal rollo. Venga. Vamos. Vamos. Vamos por aquí, venga, vamos. Por aquí. Bueno, yipis, pues ya estamos aquí los cuatro, ¿vale? Y entonces no sabemos, sinceramente, qué decidir. Tenemos aquí la caja con esta nota. Esta nota que no la hemos visto. Katy, lo que puedes hacer es... Coge. Sí. Lee la nota. Tengo miedo. Bueno, normal. A ver qué pone. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Vamos a ver. Si abrís la caja, aceptáis el reto. ¿Qué reto? Si abrimos la caja, aceptamos el reto. Bueno, pues la caja no está abierta. No. La caja no está abierta. La caja está aquí. Está bien cerrada. ¿Qué hacemos? Si abrís la caja, aceptáis el reto. Y es la misma letra de la nota anterior, ¿no? Sí. Mira. Y la firma, la firma. Y la firma. Y la firma, a ver. Mira, mira. Mira todo. Vale, pues vamos a ver, Dani. ¿Qué hacemos? ¿Qué crees tú que deberíamos hacer? Ya no lo sé. Es que... Vale, vamos a hacer una cosa. Yippis. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter esta caja en el maletero del coche y vamos a llevar a la casa. Y vamos a pediros a vosotros que estáis viendo este vídeo que nos apoyéis con muchísimos, muchísimos likes. Y si llegamos a más de 35.000, ¿te parece? ¿Es un buen apoyo? Vamos a poner 40. ¿40? Si llegamos a más de 40.000 likes, vamos a abrir la caja, vamos a aceptar el reto y vamos a seguir en esta aventura de suspenso. ¿Os parece? Pues ya lo sabéis, dar muchos likes y bueno, seguir apoyándonos y nos vemos pronto. ¡Os queremos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!